Cuando estoy contigo crece mi esperanza Ella es... Es tu novia No. ¿No de verdad te golpeaste la cabeza o te estás haciendo el tonto para no decirme que estabas con otra? ¿Taco? Otra. ¿Yuda? Jamás. Si me miras así, tenés cuidado. Un brillo especial, no sé por qué me miras así. Nada. ¿Perdón? 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 ¿Cuándo me dices? No, no, no. Sí, la verdad, ¿vos querés casar conmigo? Sí. ¿En serio? No hay punto que inventar, no hay nada que fingir. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba. Eres mi rayo de luz a cada mañana. ¿Y nosotros ya pusimos fecha, ya tenemos todo? Sí. No entiendo a qué viene este planteo, qué pasa, ¿no? ¿Ya te arrepentiste, Renzo? No... No me... O sea, no gano para disgusto. Bueno, basta de chiste, ¿no? Lo hiciste al final Me dijo, antes de entrar, me dijo, le voy a hacer un chiste Con esto de la fecha, un chiste que... ¿No? Bueno, ya está, basta ¿Quién es este hombre? No sé Perdón, perdón, no nos han presentado Soy el oficial Gabriel Méndez El custodio personal del señor Figueroa Aquí estoy Para servirle Ahora rápidamente voy a ver cómo Está el perímetro para continuar con los protocolos Fantástico, sí, Renzo me había contado un poquito de vos Este, de usted, perdón Y le pido discreción, porque esto es una fiesta bastante privada Con gente muy importante Olvídese, soy un camaleón Fantástico, entonces Bien, bueno, no le hagas más chistes a tu novia Bien, veo que hay champán ¿Qué mirás así? Vos sos Mi novia Ay, sí, Renzo Dale, boludo ¿Qué te pasa con los chistes? Cortala Estoy bastante estresada Organicé todo esto No, no estoy para chistes Aparte que hoy estabas divino Todo espectacular Un dulce de leche Y ahora te ponés todo serio Vos sos mi novia ¿Qué te pasa? Estaba divino, decís Sí, divino estás Y prefiero a ese Renzo El de los chocolates El de la cartita El que todo el tiempo se ríe ¿Eh? Estoy un poco aturdido No Bueno, ya sé Se entiende Tranquilo ¿Por qué no vas? Te pegás una duchita Te relajás Te pones una ropa Un poquito más elegante Yo te espero acá Con los invitados Organizo todo Mientras tanto Dale Ay, poludo No grites Renzo, al fin Pensé que te ibas a poner Algo más Más formal No tuve tiempo No, bueno Con lo que tardaste Con los llamaditos Pensé que por ahí iba Hola Hola ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién sos? Fauto No puede ser otro Fauto Hola Es un amigo mío Que viene ¿De dónde venido? De hacer gimnasia Vine de viaje Con el show Ah ¿Avión? Ah, sí Ah, vení de viaje Más cómodo Sí Claro Ay, bueno Qué encantada No sabía que habías invitado A amigos tuyos En la infancia Viajar en avión No, me cayó de sorpresa No sabía nada Viene como en el baúl De Santa Claus Qué bueno Qué bueno Hola Bueno, yo soy Larazo Y la futura mujer ¿Cómo te va? Bueno Otro día nos saludamos Un gusto Un gusto mío Bueno ¿Listo? Sí, ahí está Te esperamos Que la gente está preguntando Por el novio Parece que es invisible El novio ¿Te apurás? A veces Una boca a veces Tiene Renzo Ven acá Con el silencio Acá soy Renzo ¿Sí? Tétero acá en la cabeza Acá soy Renzo Bueno Bueno Para todos los que creían Que mi novio Se había fugado No No se fugó Está acá Renzo Y en este momento Les va a decir unas palabras ¿Eh? Dale Tengo el pico seco Porque tengo Metida Me comí un fosforito Qué rico Muy rico Muy rico Dejá la comida Buenas noches a todos Eso es lo que diré ¿Quién manda acá? No ¿Quién me viene? Básicamente lo que Lo que Hoy Hoy vengo a decirles Que en este Momento tan difícil Del mundo ¿No? Que más es de saber Lo mejor que nadie Que yo Que viajo Me tomo aviones Y Y Y Y a veces hago Cruceros con barcos también Sí Y hemos hecho Y Fuerza amigo Sí Fuerza Que yo Nos hemos ido Y Hemos visto pobreza En el mundo ¿No? Que Que viven Con lo más mínimo Hay gente Que no tiene Ni para comer Y nosotros Bueno Tranqui Tranqui Parece tan Validero Apostar por la familia Eso ¿Qué quiere decir? Eso Eso es lindo Salud Ahí va Ahí va ¿Por qué no? Hermoso Qué lindo Sí Tranqui 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 Y Listo el cambio ¿Eh? Ya está Con eso Yo Ya estaría Culminado Listo El cambio De mí De De Soltero Casado Qué lindas palabras Qué lindo eso del cambio Que dijiste Sí Me costó decirlo Y sí Sí Me imagino Pasar de soltero Codiciado Que estuviste con las argentinas Más lindas Casado Difícil Sí Lindo eso de apostar a la familia Me gustó Me salió Sí Como que te salió del corazón ¿No? Fue espontáneo Lo sentí así Lindo Lindo escucharlo Vamos a hacer una linda pareja Nosotros Re Sí Nos vamos a divertir Yo te voy a cuidar mucho ¿Vos me vas a cuidar? Yo Re Re El re te voy a cuidar Re 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 Para 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 No Para Para De verdad De verdad A mí me parece que esto Mirá lo que dice esta postal Es la postal del amor Encarnada en dos personas La verdad Yo este aplauso Es para esta postal del amor Lástima Lástima que haya un farsante Que arruine todo ¿No? Si escucharon bien Dije la palabra farsante Estás haciendo un papelón Muy bien Pero estás haciendo un papelón Acting se llama Lo que estás haciendo Acting se llama Sí Vos Vos Sos un farsante Listo Camilo Ya está Y yo lo sé Vos Decís que le vas a cuidar Vos no podés cuidar a nadie A nadie Cuidado Era eso Yo pensé que me había descubierto Era eso Dice Era eso Como si no fuera importante Era eso Vos ahora haces Haces un sensible Vos Vos no querés a nadie Ey No Renzo está cambiado Cambió muchísimo Sí Ya habré cambiado Te va a cambiar Yo te conozco Nosotros crecimos juntos Juntos crecimos Lo vi Yo sé quién sos Yo sé quién sos Vos te acordás Vos te acordás Porque para muestra Basta un botón Vos te acordás Cuando fuimos con el abuelo Por primera y única vez A picar al sur ¿Te acordás lo que pasó? ¿Qué pasó? Eh, eh, sí Sí, sí Conta lo que Conta mejor las anécdotas ¿Qué pasó? Yo había pescado Una trucha arcoíris Una trucha arcoíris hermosa De mil colores Que brillaba Bajo el sol Una cosa increíble El abuelo y yo Nos andámos emocionados Con el maravilloso Milagro de la vida Y nos dijimos Devolvámosla A su cauce natural Que siga con su sitio ¿Y él qué hizo? Me la pidió Dijo A ver quiero verla ¡Pá! Palazo en la nuca La mató ¿Por qué, Renzo? ¿Por qué lo hiciste? Me tinte el fueguito Ya caliente Y se la cubrió mi cara Eso ya es Nacesinos ya Bueno, es suficiente Y nada También los minutos No lo defiendas más No lo defiendas más A vos te va a hacer lo mismo Te va a matar De un palazo Esos brillos Maravillosos Que tenés Maravillosos Te los va a matar Y te va a cocinar A fuego lento ¿Entendés? Te va a pasar lo mismo Acordate de lo que te estoy diciendo Fija en este tweet Fija en este tweet Camilito, mi amor Tranquilízate Tomate mucho Cuidado Anda, llévenselo Llévatelo Fabri, no llévanme Fabri Porque yo solo no puedo Vos Vos No te lo voy a repitar Ya está ¿Qué tan mal soy? No No, no, no Mi amor Es que Camilo está borracho Y celoso Porque muere por estar en tu lugar Es eso No, no Es para vos ¿Eh? ¿Quién? Parece que es urgente Él está celoso Él te quiere a vos No, él Ah, bueno Es una historia larga No importa No importa Nosotros tenemos que pensar en nosotros Y en este día tan especial Y en que Vamos a formar una familia Que eso es lo importante ¿Sí? Hola No somos gemelos Gemelos no Somos un calco No, somos dobles Porque hay un doble malo Y un doble bueno ¿Entendés lo que te digo? Él es el doble malo Todo esto es plata del mal Él hizo todo con plata del mal De la droga y del narcotráfico Tener novia Sí Tener novia ¿La viste? Sí Linda, ¿viste? Sí Tiene un culito Te entra en una mano No se lo toques Pará, no piense en locura Tener novia Vos te lo viste Te vas a casar Sí Te vas a ir Yo no, no, yo no Yo soy Mateo El rey en su malo Se casa con la novia Ah, claro Con la novia Está bien ¿Qué te gusta? Sí ¿Te gusta? No ¿No te gusta? No, ¿quién? Mi novia No, si no No, 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 no sé Me sigue Es linda No, no me puedo fijar en ella ¿No? No, porque es la novia del otro Me voy a fijar en la novia de otra persona ¿Vos estás loco? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tenés? Está mal eso Yo no me puedo ir Aparte, ella está ilusionada Porque se va a casar con el otro Yo le haría mal a ella ¿Entendés? Porque será malo Todo lo que vos quieras Pero si ella, tan linda como es Con ese culo que tiene que Que entre la manito Si ella se fija en él Porque él Algo bueno Tiene que tener Si no, no puede estar Con una persona tan linda ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Está allá? Sí, quién va a ser Amelia ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, vamos a dormir. Yo también estoy cansada. Sí, te mueres. Sí, fue un día largo. Hoy así, bien apretaditos. Buen día. ¿Se levantó la alegría del hogar? Buen día. Qué bien que te levantaste hoy. Óptima. Sí. Sí, como ayer te fuiste así de golpe y no te vimos. Ah, no, es que me sentía mal. Sí, como que me bajó un poco la presión. Necesitaba respirar, aire fresco. ¿Todo bien? Bien. ¿Y a ver? Se fue, es temprano. Se despertó antes que yo, como siempre. Volvió a ser el de antes. Cuidado que no te deje plantada y de chile. No, no va a pasar eso. ¿Vas a ver? De hecho, estás mal informada. Te cuento, porque el nuevo Renzo le pidió a Amelia que me traiga el desayuno a la cama, que me deje dormir hasta tarde. O no, chocolatada con vainilla, te pido. Casi me muero. ¿Chocolatada? Ah, no, es el de antes. Es el de ahora, entonces. Qué raro, es muy calórico eso. Sí, bueno, igual me gusta. ¿Qué tiene de malo? Escúchame, quería hablar con vos. Aprovecho, tema boda. Ah, ah, escúchame, Larita. ¿Viste el crucero saludable? Ese que me entusiasmaba muchísimo, lo cancelé. Bueno, gracias, qué suerte, muchas gracias. Igual no era eso, era otra cosa. Quiero que nos ayudes con el tema del menú, el tema de la comida. Renzo me lo pidió, me dijo pedirle ayuda a mamá, así que me parece divertido. Tenemos clase. Claro que sí. Tengo el pendrive con el entrenamiento. Pero falta algo. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿La tele? ¿No sé que estaba acá la tele? ¿Dónde está la tele? Ah, Renzo la donó a un comedor. ¿Cómo? Me había olvidado. Sí, sí, un comedor. El nuevo Renzo, te juro que no deja de sorprenderme, lo amo, la donó, qué tierno. ¿Lara? Buena, muy buena. Sí, sí. Carly, hola, ¿todo bien? No, no, todo mal, todo mal. Tengo un pico de expresión. ¿Qué pasó? ¿Problemas con el banco? Sí, sí, muchos problemas. Todos los problemas están ahí en la oficina, con Renzo. Todos ahí, concentraditos en ese lugar. Ay, no, Dios, ¿qué hizo ahora? ¿Qué pasó? Habla, Carla, ¿qué pasó? Lo único que te voy a decir es que tu futuro marido es un tramposo. Todo lo que vas a sufrir, Lara, te juro, me parte el alma. Vas a sufrir. ¿Qué pasó que Carla se fue gritando que eras un tramposo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo sí? ¿Decíselo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? ¿Vos? Bueno, dale, alguno de los dos, dale, hablen. ¿Qué quiere? El señor Figueroa... Sí. Le tendió una trampa a la señorita Carla, por eso lo llamó tramposo. ¿Una trampa? ¿Cómo una trampa? Sí, señor. Sí, señor. Hace tiempo que la venimos investigando. Esta tal Carlita es una estafadora de primera línea. Carla, no, no. Sí, sí, se caen las caretas. No, pero es que no, no, no. Puede ser por ese año que le manejas las cuentas a Renzo. Si no, te hubiera dado cuenta, mi amor, con lo obsesivo que sos. ¿Cómo te va a robar? Es una persona muy hábil, muy hábil. Ella se encargó perfectamente de ocultar toda la información. Me parece ir. Y en este momento la tenemos absolutamente controlada. Bueno, genial, me parece muy raro. ¿Y Marcela? ¿Las cuentas de Marcela? No, no solamente estafó al señor Figueroa, sino que también la estafó a la señora madre. ¿Qué regal? Bueno, no me extraña tanto porque tu madre no sabe dónde vive, no sabe nada de números. Es una nebuliza, 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 nebuliza. Está bien, está bien. El señor Figueroa ha tomado cartas en el asunto, directamente decidió no denunciarla, pero sí retirarle absolutamente todas sus cuentas. Bueno, bueno, está bien, está muy bien, me moriste bien, qué sé yo. Bien, bien, hizo muy bien, señor. Gracias. Bueno, fantástico. ¿Nos deja solos un momento, por favor? ¿Por qué? ¿Necesita algún tipo de detalle más al respecto de...? No, pero te tengo que dar explicaciones, quiero estar sola con mi futuro marido, ¿nos puedes dejar solos? Sí. Claro. Gracias. ¿Estás bien? No, 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 que... Claro, bien. ¿Por serio que es así, no? Te extraño. ¿Ah, sí? Sí, mucho. Y nos vimos con la... ¿Vos extrañás un poquito? Sí. Es que seamos mucho, pero estamos juntos, dale. Las cámaras, acá hay cámaras. Si no hay cámaras, ¿qué pusiste de cámaras? No, no, hay cámaras. Se pone contenta que Carla se haya ido, me da un paseo de celos. ¿No es que celosa sos? Sí, sí, como no iba a ser celosa, no viste como te miraba, como te hablabas, ocupada de todo, me da mucho celos. ¿Ah, sí? No, 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 no me lo he dado cuenta. ¿No te diste cuenta? No. ¿Nunca se dan cuenta ustedes, no? No, deje. ¿No? Sí. ¿Qué es el otro? ¿Qué me hiciste? No, 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 está extraña, me puse celosa porque sí, ya no es media rara, me gusta que le hayas echado, te agradezco. Gracias, amo. No, gracias a vos. Mamá me empezó bien. ¿Conmigo, con todo? Sí, con todo. No sé cómo llegué hasta este momento, realmente se me parte la cabeza. Vamos, vamos, yo te acompaño. Yo espero que la ausencia de Renzo no tenga que ver con la estupidez esta del casamiento. Ah, no, 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 cero, no da que ver con el casamiento, igual estupidez tampoco, pero no, 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 debe estar acá trabajando en la empresa, haciendo cosas, hace un montón que no lo veo, lo estoy buscando de hecho, así que no. Bueno, viste que no, que no está acá en la empresa. Renzo es especialista en hacer sufrir mujeres. Yo soy la mamá, es mi destino, pero vos todavía estás a tiempo de salvarte, querida. Vamos. Vamos. Ayudamos. Te acompaño. Lari, nos tenemos que ir ya. ¿A dónde? Tenemos cita con la diseñadora del vestido. ¿Qué no es eso? Sí, eso es ahora, ya, nos está esperando. ¿Cómo no me avisás antes? Por favor, espero. Para que llame a Renzo un segundo, que le tengo que decir una cosa, agarrame las cosas mientras el abrigo, si ahora es algo medio urgente, agarrame la cartera, no te olvides. Ay, contestador, de vuelta, este pibe nunca atiende. Mi amor, soy yo, ¿podés llamarme cuando escuches el mensaje que necesito hablar con vos por un tema del casamiento y aparte por algo de la familia, de una herencia que hay, una señora que hay en el medio? Nada, llamame cuando escuches el mensaje, te amo, besos. Tomá, por favor, no sé dónde se metió, me preocupa. Ya va a aparecer, pero dale, dale, dale. ¡Renzo! ¡Ren, Renzo! Ay, ¿acá estabas? ¡Shh, shh, shh, shh! ¿No sé qué? ¿Yo qué? Estoy escuchando el conversario. ¿Qué le importa? ¿Vos estabas en una moto hoy con una rubia? ¿Qué? En una moto. ¿Estabas vos hoy? ¿Qué moto? ¿Una moto? ¿Yo moto? Sí, en una moto. ¿Qué moto? ¿Una moto? ¿Yo moto? Dale, boludo, ¿eras vos o no? ¿Qué boludo? ¿Boludo? ¿Vos, boluda? Bueno. No, perdóname. Déjame escuchar la conversación. Ey, mírame los ojos y decime que no eras vos. Jurámelo. No sé andar en moto. Déjame escuchar. Y vos no la cuidaste a tu madre. Y yo no te juzgué porque sabía que vos tenías tu dolor. Pero no te voy a permitir que digas que yo la descuidé. Un momento te creo, pero que no sé, era igual a vos, que tenés un doble. No sé, dicen que todos tenemos dobles, ¿habías? Perdidos por el mundo, no sé. Y se acabó de... Dejame escuchar. ¿A qué viniste, Elena? Ah, esa mujer la vi en la empresa hoy. Lloraba, pobre. Ah, parece que sí. Vine a renunciar a lo que nos dijo tu papá. A ese 20% que te puso tan nerviosa. Yo amé a ese hombre. Ah, esta es la famosa amante. No tiene nada que ver con ti. Cogiste con lo que vas a decir, ¿eh? Nada que ver con Alejandro. Pone el punto ahí mejor. Tengo mi trabajo. Estoy ahora en un problema con una deuda que tengo de mi casa, pero es un dinero que a mí no me corresponde. No sé ni de dónde salió, así que mandame lo que me tengas que mandar y yo te lo firmo. Renuncias. Con lo que me quedo, me quedo con algo. Y con el gesto. Con el gesto de Alejandro. Porque él se acordó de mí. Él tal vez, tal vez me quería tanto como yo lo quería a él. Pero con eso me quedo. Él después eligió, eligió a su familia y vos sos su hija. Tenés derecho a quedarte con todo. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo lo elijo a Mateo, a mi hijo, por sobre todo. Él es todo para mí. Lo elijo por sobre todo lo que exista. Y ahora me quiero ir. Hasta luego, Marcela. Adiós, Elena. Qué lindo sería tener una mamá así, ¿no? No, vení acá. Vení acá, vení acá. No, decime la verdad. Amina, decime la verdad. ¿Eh? ¿Vos tuviste algo que ver con que esta mujer rechacé la herencia? Digo, le dijiste cosas feas, le ofreciste plata. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, 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 porque es típico tuyo. Te conozco. Típico tuyo, típico de Renzo. Ofrecer plata de acá, de allá. Bichinos y coreanos. Llorar. Ustedes estaban acá, escuchando en todo. Sí. No, un poquito. Yo apenas llegué, justo. Recién llego. No, escuchamos. Yo estoy totalmente desconcertada. No sé, sin creerle. Esa mujer dice la verdad. Sí, totalmente, dice la verdad. De pie a cabeza, se nota, se nota. No todas las personas hacen las cosas para sacar ventaja, Marcela. Enténdelo. Es lo que yo siempre le digo a Marcelita. Pero ella es desconfiada. Hace las cosas de esa manera. Y hay gente que hace las cosas de corazón. Uy, qué rico el queso. Sí, sí. Uso corazón, pero vos largas ese camión. Bueno, hay que hacer que me traen de Francia. Es carísimo. Bueno, dejáme un poquito. Está buenísimo. Yo hasta que no venga el escribano con todo firmado, sellado, no le voy a creer. Es mucha plata para Ren. Que no todo en la vida es plata, ¿eh? La plata no hace la felicidad. No todo en la vida es plata. Ren, vos te estabas juntando mucho con Faba a leer libros de autoayuda. ¿Con quién? Con él. Conmigo. Fabricio. ¿Cómo te va bien? Yo no puedo creer que tú frente a esta situación. No lo puedo creer. Me estás dejando sola con todo esto. Yo no lo puedo creer. Debe ser el golpe. Me pegué que la cabeza me hace así. Me... Me... No sé... Alza, abogado. Alza, acá. Bueno, contale, alza. Contale, alza. Bueno, basta de energía negativa. Necesitas aeróbico. Necesitas oxigenar la sangre. Necesito antidexupresivos. Después. Vamos, vamos, vamos. Atendelo, atendelo. Que no para llamar. Uy, anda bien de crédito. Hola, alza, abogado. Renzo, te imaginarás por qué te estoy llamando, ¿no? No. Bueno, yo estaba pensando que podríamos presentar un escrito y de esta manera evitar que esta loca ponga manos en la... ¡Shh! No se dice loca. Esa loca que vos decís, esa loca, era muy querida por mi abuelo. Y nosotros no vamos a presentar nada, ¿eh? ¡Shh! Loca no, ¿eh? No quiere presentar el escrito. Tu primo está mal de la cabeza. ¿Qué pasa? Esa señora vino hasta acá. Habló con mi mamá... Con mi mamá Marcela. Y renunció a la herencia, toda. Renunció a toda la herencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hablame? 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 ¡Hablame, silencio! ¿Con quién estás? No, estoy con... Estoy con tu primo y con Nacho, el buitre, el abogado. No, 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 no estoy... No, no entiendo. Bueno, sucede que estaban un poco preocupados. Y acudieron a mí. A ver, poné el teléfono para que nos escuchemos todos, por favor. Bien, bien, Renzo. Va en alta voz, entonces. Hola, primito. Acá estamos, te escuchamos. Hola, Renzo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos, un poco preocupados. ¿Preocupados por qué? ¿Porque se cumpla lo que quería el abuelo? ¿O porque tenés miedo de quedarte con menos plata? Esa plata es de la familia. ¿Y esa mujer? ¿Esa mujer qué? ¿Esa mujer qué? Plata, plata, plata. Plata. Lo único que hablan es plata. Lo único que hablan de plata. ¿Por qué no salen a caminar? ¿Por qué no van a tomar un helado? ¿Por qué? ¿Por qué no van al parque? Y tú miran nuevas películas. Miran el cielo. Los páginos. Volando, dejen de vivir. Pensando en la plata. Hay cosas más importantes. Paren de vivir. En esa nubulisi. 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 Esa palabra no es de salir. Es nebulosa la palabra, pero qué mal te pusiste. Plata. Hablan todo de plata. No te preguntan cómo estás. Cómo, cómo, cómo amaneciste. Qué, qué, qué. No te pregunten. No me muero. Ay, qué sexy. Todos esos gritos son como un monagón. Sí, date loco. Puede ser, pero es, 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 es así. Yo no lo pienso, es así como, como, como lo quiero yo. Es, es esto o, o no, o no es nada, ¿eh? No, 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 mira, está bien, está bien, está bien, está bien. Tranquilízate un poco, bajate del caballo y yo ya, ya te voy a dar las instrucciones. ¡Pero de qué gas! Ah, sí, 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 pero, yo, cambio. Oh, y hacía mucho que no te ponías así como en la oficina. Extrañaba ese renzo, te cambiaste. Sí, sí, me, sí, viste, como me puse una granada, está aquí, no me gusta tampoco poner marido. Bueno, pero es lindo, un poquito de renzo activo, de renzo sensible, un poquito de todo, te quedaste muy arriba. ¿Eh? No, 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 me tocaste la cola. ¿Quieres que le baje un poquito? No, no, no. Que nos hagamos unos mimos en la cama. ¿Te acuerdas en la oficina cuando nos encerrábamos? No me acuerdo, era mío. Ah, ¿qué? ¿Te acuerdas? No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde? ¿Cinco minutos son? ¿Son cinco minutos? Acá, rapito, ¿eh? No, es así, se usa. ¿Qué importa? Más, se no se escucha nada. Abajo, vamos. Es como... ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Ves cómo me puse? No puedo, ahora no. ¿Cómo no voy? ¿Qué tienes? Me va a decir, ahí va el nabo. Nadie, te va a decir nabo, nadie. Pero bueno, bueno, no, no. Ya, pues, un poco. No, es así, gordo. Bueno, te espero la noche. A la noche no te perdono, te aviso. No, no, no. Dame eso, no, no. No, bien, dame. Párate. Bueno, dale, dale, dale. Me duele. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ay, un culo. Ay, un culo. Hola. ¿Cómo? Te estaba esperando. ¿Ah, sí? Sí. Mira. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me probé el vestido. Bueno, el proyecto de vestido de novia me lo probé acá en tu cuarto. Ajá. ¿Y? Bien, la talla, bien. ¿Todo bien? Sí, lindo, lindo. Un poco más lindo es este igual, que me lo compré hace un montón y nunca me animé a usarlo. ¿Por qué será? No sé. Ay, Rota, Rota. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien vos? Muy bien. Te extraño. ¿Cómo vas a extrañar? No, tú lo dices. No, pero te extraño de otra forma. Te extraño con la camisa, te extraño haciendo cosas. No sé si deberíamos. Ay, no me bote, no me bote, que me vuelvo loco. ¿Ah, sí? Ay, me duele la cabeza. ¿Qué cabeza? Ay, tengo un dolor de cabeza. Sí, la tengo que hacer así. No, yo te curo, yo te curo. No, no, porque de verdad... No, vamos a dormir mejor. Vamos a dormir. Es un cansancio. Está mal. ¿Qué cosa? Nada, está mal. ¡Para! Sácame, sácame. Sácame, sácame. Te lo rompo todo. No, no, está mal, está mal. No, no, está perfecto. Está mal, está mal, un poco. No, está mal. No, está mal, está mal, está mal, está mal. ¡Paremos acá! No, 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 no. No, no puedo, no puedo, no puedo. Sí, puede. No, está mal, está mal. No, está mal, está mal. No, está mal, está mal. Está mal, está mal. No, está mal, está mal. Cuidado con la mano de culo. ¿Qué pasa? ¿Amelia? ¿Amelia? No importa, no importa, no importa. ¡Renzo! Vamos a venir para acá. No, 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 golpea, golpea. Golpea. No, 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 golpea. Renzo, por favor, vení tu mamá. ¿Eh? Se cayó al piso. No sé, no sé lo que le pasa. Murió, vamos a morir. Respira, respira. Vení, vení. Ay, está mirada siempre, jodiendo. Marcelita, Marce de mi vida, mirame. Mirame. ¿Todavía sigue acá este? Sí, se queda meditando en el playroom. Medita tan profundo que se queda dormido. Hasta el otro día se queda dormido. Y además debe ser medio sonámbulo porque después en heladera no queda nada. Marce, respirá hondo, respirá, respirá. Poné buena música. Ponéle música de mar, visualizó algo lindo. Poné música de mar. Sí, 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 eso. Eso, pensá, pensá en el mar. Pensá en el mar, en unas gaviotas. Pensá, pensá en el río, en el cucurucho de Corranito. ¡Cómo me gusta la Antonina! ¿Qué tal Antonina? Ya me fui. Ay. ¿Cómo estás? Marce. Ay, me quedé dormida. No, 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 un desmayo. ¿Está bien? Ay, me desmayé. Sí. Ay, ay, son las pastillas con el brandy. ¿Eh? Ay, era un cóctel, ¿viste? Con el brandy de papá que... Ay. Ay, soñé con papi. Y con José Manuel. ¿Las más teñitas? Sí. Estaba jugando al póker y tomando whisky. Y dijeron, vení, vení, vení con nosotros. Tomamos un poquito de whisky. Yo me acerqué. Tomamos whisky. Había tan real todo. ¿Qué? Pero esto no será un llamado del más allá. Ah. ¡No! ¿Puede ser? No, 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 no. No, a lo mejor es para el que los juegues a la quinera. Ah, el morto que toma whisky y juega al poqui. ¿Te gusta el colazo o no, Marcela? Tienes razón, tienes razón, Renzo. Además, esto puede ser producto del alcohol y las pastillas. Ya te lo dije, Marcela. Aflojá con las pastillas. Tenés que aflojar. Por favor, tío. No, me quiero morir. No, no, por qué no vamos. No, me quiero morir. No, me quiero morir. Vení, vení. No, me quiero morir. No. Tienes un timing para entrar en crisis esta mina. El mismo timing que tenés vos para entrar en el cuarto, así. ¿Por qué no cerraron la puerta con llave? Renzo siempre cerró la puerta con llave. Cada vez que estuvo con vos. Está bien, Amelia. ¿Querés que te haga masajes en la cabeza? Así al costadito, mi magnífica novia me hace así masajes en la cabeza, ¿no? Sí, sí, así. Ya está, ya está. Y así estás ahora de pronto, ¿no? Confiando ciegamente en cualquier cosa. En Lara también confiándose así. Pará, 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 pará. ¿Cuál es la línea de tu pensamiento? ¿Por qué metés a Lara ahora de repente acá? Tenés razón. Tenés razón, sé. Son, eso, eso. Son pensamientos que cruzan como líneas así de cerebro. Los pensamientos, sé, ¿sabes? Que no sé por qué me lo planteo. Pero sí, ¿por qué confiarás tanto? ¿Por qué? Los por qué son lo importante. ¿Por qué te elige a vos? ¿Por qué te elige a vos? Cualquier cosa. Cualquier cosa. La empresa la fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un escape de gas, una nube tóxica está subiendo al edificio. Pero no se siente nada, ¿no? No hay ningún indicio. Sí, sí. Buen día. ¿Qué tal? Sí, una clienta. Sí, una clienta muy enojada. ¿Vos? ¿Qué estaban? ¿Fedían las masas? Como estaba muy enojada, yo no la pude probar. Escúchame, tú custodias la nube tóxica, lo sabemos, ¿no? Pase, pase. Sí, es una vez clientada a todo el mundo. Es muy espesa. Ay, no. No, gente, no. Porque a mí me da claustrofía, me da mucha fobia, pánico estar encerrada en lugar. Como mucha gente, yo primero me voy y me llevo a la clienta. No, 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 no. Porque está diciendo que fue peligroso, tenemos que estar acá, que es un lugar seguro. Claro, porque este es el lugar más seguro. Vos quedate pegadita al lado mío, que no te va a pasar nada, ¿eh? Se disipó la nube tóxica, estamos fuera de peligro. ¡Oh, yeah! Sí, ya pasó. Así que pueden salir, estamos todos libres, liberados, liberados. Perdón, ¿qué? ¿Dónde está usted? ¿Cómo? ¿De dónde viene usted? Yo no tengo que darle explicaciones. ¿Qué es este despelote? ¿Qué es esta nube tóxica? ¿Qué dice usted? No, la pregunta es otra. La pregunta es cómo detectan una nube tóxica que se incolora e inodora. A ver, nos calmamos un poquitito, profesor de química. Esto es así. Yo los alojé en el lugar más seguro del edificio, lejos de los conductos de ventajas. Ventilación, está todo fríamente calculado. No estaría respondiendo a mi pregunta, ¿no? ¿La recepción es un lugar seguro, entonces? Vos podés respirar donde vos quieras, libremente. Bueno, acá las órdenes las doy yo. Vamos, se van acá desde el lugar de la mesa grande, por favor. Vos estás saltando, ¿no? Desde que está esta gente acá, esto es un circo, te das cuenta, ¿no? Es el reino ya. Lo que yo estoy queriendo decir es que, gracias a Dios, no lamentamos pérdidas de vida. Exacto. Listo, nos vamos yendo a la compañía, señora. Sí, ya, señora. Qué linda parejita que hacen ustedes dos. Se van a casar, ¿no? Sí. Sí, no importa. Voy a estar esperando lo que te pedís. Bueno. ¿Vos sabés con quién te vas a casar? Digo, sabés quién es esta chica, ¿no? Sí, claro, claro. Ah, bueno. Nos vemos. ¿Por qué dice eso? No sé, no sé, porque es una desubicada, una loca. Viste que las personas tan agresivas, tan violentas. Tuve un problema con la empresa, nos quiere sacar plata porque le falló un producto. Vino acá, hizo un escándalo, pidió café, comió masas, mojó la masa en el café. Una locura, no, no. Ay, Camilo, me, 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 me preguntó si yo confía en vos. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Hay algo que vos no me estás contando? Ya, aunque... Renzo, no, no, vamos a hacer una escena ahora, ya está. Vamos a tomar aire, yo me siento todavía con... Pero vayamos a tomar aire, yo no digo que no, digo que me podés contar acá, no hay nadie en la recepción. Me lo podés contar, lo de la señora no me importa, lo de la señora está enojada, la señora... Y uno cuando está enojado dice cosas que... Sí. Lo de Camilo me preocupa. ¿Por qué te preocupa? ¿Qué? Me preocupa... Que no sé de vos. Que si hay algo que no sé, me gustaría saberlo, pero no por... Si a vos te pasa algo y yo no sé cómo resolver lo que hago, le pregunto a él. Qué tierno fuiste, gracias. No, 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 no te lo quería contar, la verdad, no, no, me da una cosa, pero no quiero que haya secretos entre nosotros, así que ahí voy. Yo antes de conocerte estuve un tiempito con Camilo, una pavada, una pavada, estuvimos como saliendo, pero fue muy tonto y fue antes de conocerte y que me mires con esos ojos y que me sonrías. Y que me digas cosas lindas y todo eso y que me mates de amor. ¿Yo hice eso? Sí. Ay, no puedo creer, no te enojaste, no te lo quería decir. Me iba a sentir como una tonta y... Pero no quiero que haya secretos y ahora que veo que reaccionás así... Por decir eso, serías una tonta. Es re lindo lo que dijiste. Bueno, gracias. Perdón. Me olvidé de una cosa muy importante. Gracias.